Yo te voy también, sabor a mí, si negara tu existencia en mi vivir, bastaría con abrazarte y confesar, tanta vida yo te di, que por siempre llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, ya no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en tu boca llevarás sabor a mí. ¡Vamos! ¡Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, Santicas! No me acuerdo.